La segunda edición de la carrera atlética a nuestra capital contará con varias sorpresas, una de ellas, la celebración de una clínica para corredores previo al certamen atlético del próximo 25 de septiembre en Jalapa. Si es correcto, como bien sabes, estamos a cinco semanas de que se lleve a cabo la segunda gran carrera a nuestra capital en la que pretendemos que nuevamente sea un éxito y que superemos los 800 competidores registrados oficialmente del año pasado 2015, que sabemos que fueron más de 800, fueron más de mil corredores, extraoficialmente los que corrieron en esta edición 2015 y pretendemos que en este año 2016 lleguemos a la meta establecida como máximo de 1.500 participantes. Y también en una noticia que pronto daremos a conocer es la clínica especializada de un deportista internacional que vamos a dar a conocer en su momento el nombre, en el cual vendrá a dar una clínica exclusiva para los corredores que estén inscritos en la carrera de nuestra capital y bueno, ese tipo de eventos y de acciones viene a ser la diferencia entre la carrera de nuestra capital hacia las otras carreras. La ruta original de la carrera será respetada, trazada por las principales calles del Centro Histórico de Jalapa, además habrá reconocimiento de ruta el próximo 11 de septiembre. Tenemos previsto, en dado caso que no esté todavía concluidas las reparaciones que son en beneficio de Jalapa, como bien sabemos, de la zona centro, en caso de que no haya, no esté concluida la ruta en la zona centro, pues haremos una pequeña modificación sin afectar a los corredores, en donde únicamente no pasaremos porque es la zona de Zaragoza, que es donde está la zona de reparación. Sin embargo, estamos muy en contacto con la Dirección de Obras del Ayuntamiento de Jalapa y nos informan que para la fecha del 25 de septiembre seguramente ya tendremos lista esa arteria importante de Jalapa y por donde pasarán los más de 1.500 corredores. Será el lunes 12 de septiembre cuando se presente la playera y medalla que obtendrán los competidores e inscritos. Para Más Deportes, Cristian Palle.